Alianza Republicana Nacionalista de Salvador Arena cree en un país productivo Arena cree en un país en donde establezcamos políticas sectoriales Presente, presente por la patria Libertad se escribe con sangre Trabajo con el sudor Unamos humor y sangre pero primero es Salvador Hoy vengo a pedirles de corazón y ya puedo hacerlo Vengo a pedirles el voto para que me den más diputados Porque necesito gobernar con tranquilidad Y cumplirle a todos los zamorreños el resto de promesas En el plan de gobierno país seguro Por el cual ustedes votaron en el año 2004 El Salvador será la tumba Donde los robos terminarán Salvándose aquí, América Nuestra América de inmortal Arena